El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechaza el editorial de The Washington Post sobre el caso del ex contratista de la CIA, Edward Snowden, acusado de espionaje en Estados Unidos. La caretucada del siglo, Washington Post, acusa a Ecuador de doble estándar. Vaya descaro. ¿Se dan cuenta del poder de la prensa internacional? Dijo Correa en su cuenta de la red social Twitter. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hoy inconstitucional la ley de defensa del matrimonio. Por una votación ajustada de 5 a 4, el Supremo declaró inconstitucional esa ley que impide que los homosexuales casados en los estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal. La increíble racha del tenista suizo Roger Federer de alcanzar los cuartos de final de torneos del Grand Slam en 36 ediciones seguidas llegó el miércoles a su fin cuando el campeón defensor sufrió una inesperada derrota en la segunda ronda de Wimbledon ante el ucraniano Sergi Stakovsky.